¿Qué pregunta es tan curiosa porque no es tan fácil decirlo? ¿Quién soy yo? Bien, soy un laico cristiano evangelizado que después de mi evangelización he comenzado a evangelizar después a formar evangelizadores que comenzamos una escuela de evangelización hace ya casi 50 años y allí estamos formando evangelizadores yo soy laico, casado, mi esposa Susana curiosamente nos casamos en Canadá de Galilea hemos tenido cuatro hijos, dos hombres, dos mujeres ya cinco nietos, es una nueva etapa muy especial y como laico estoy cumpliendo una misión, una vocación y subrayo esto porque a veces me preguntan ¿Tú estás consagrado? Yo le digo, sí, por mi bautismo estoy consagrado y mi consagración es como laico mi llamado es como laico ser laico no significa no pudiste ser sacerdote no, es un llamado de Dios y así me siento yo como llamado para esta misión como laico en mi iglesia para la iglesia y a través de la iglesia para los demás evangelizar lo hemos distinguido mucho de lo que es catequizar evangelizar es el primer encuentro con Jesús que te lleva a tener una experiencia que te deja marcado tatuado y que después no puedes dejar de hablar de lo que has visto y oído pero a pesar de que hoy en día se habla muchísimo del encuentro con Jesús yo no creo que eso sea suficiente ¿por qué? porque el joven rico tuvo su encuentro con Jesús pero le fue peor regresó más triste Anás y Caifás también tuvieron su encuentro con Jesús Herodes y Pilatos ¿y qué pasó? no basta el encuentro con Jesús es necesario que sea al impulso del Espíritu Santo con el Espíritu Santo que revela y que nos da testimonio de Jesús y que después como consecuencia no puedes dejar de hablar de lo que has visto y oído o sea comienzas inmediatamente a proclamar tu experiencia de salvación tuvimos el privilegio de tener una audiencia privada con el Papa yo le pregunté a su secretario ¿cuánto tiempo vamos a tener para medir todo el programa que yo llevaba? y me dijo con este Papa nunca se sabe lo tiempo que él te dé y sabes que nos dio más de 40 minutos y él nos dio un mensaje nosotros hablamos también pero en esa entrevista yo le dije al Papa Santo Padre y fue muy hermoso porque fue en castellano Santo Padre ustedes dicen para no decir tú dices podría ser un poquito agresivo ustedes dicen que todos tenemos que evangelizar no solo los sacerdotes no solo los obispos no solo las religiosas sino que todos tenemos que evangelizar él hizo como un gesto de asentimiento le dije pero yo no estoy de acuerdo él volteó abrió sus ojos y dijo ¿y este? ¿de dónde salió? dije yo no estoy de acuerdo Santo Padre no todos tenemos que evangelizar él respetuosamente me dejó terminar él habla mucho de escuchar y él sabe escuchar y yo le añadí le dije Santo después de unos 3 segundos de silencio para hacerla de emoción le dije yo creo que solo los evangelizados deben evangelizar porque si no solo se hace propaganda solo se hace proselitismo y él me hizo con su mano izquierda así yo estaba a un metro de distancia y me hizo así como diciendo estoy de acuerdo y curiosamente ese mensaje de alguna forma es una parte vertebral de su escrito del Evangelii Gaudium en la cual nos habla de primero ser testigos que experimentamos y después damos testimonio bueno yo creo que la principal tiene que ser su celo para que Jesús sea amado conocido servido en este mundo que forma a otros para que continúen con la antorcha encendida en este deschile llamémosle así de propagación del Evangelio profundamente enamorada de Jesucristo amante de su palabra no de devociones no de cosas raras no de la palabra de Dios de las sagradas escrituras para mí estas son las características que tiene que tener que no puede dejar de hablar de lo que ha visto y de lo que ha oído y sobre todo que esté llena del Espíritu Santo para que al impulso del Espíritu con el Espíritu pueda dar testimonio de quien es Jesús y llevar a la gente a la verdad completa mira en primer lugar el querigma es la cápsula de todo el plan universal de salvación si tiene un centro vamos a imaginarnos el sistema solar el sistema solar que tiene un núcleo que es el sol y alrededor de él hay satélites hay planetas y todo lo que hoy conocemos como sistema solar también el querigma el querigma tiene un centro un sol y ese sol es Jesús Jesús que murió por tus pecados Jesús que es el Señor el Salvador y Jesús que es el Mesías lleno de Espíritu Santo muerto resucitado y glorificado como Salvador Señor y Mesías este es el centro y no hay otro y te lo voy a decir con una palabra de la escritura de Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 12 no hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvados el único nombre por el cual tú yo podemos ser salvos es por el nombre la persona la misión de Cristo Jesús otra vez no hay otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos amén en la iglesia católica evangelizar ese es el reto evangelizar hemos catequizado siempre hemos dado consejos moral hemos dado catecismos sínodos sobre todos los temas que te puedas imaginar pero se nos ha olvidado evangelizar el primer anuncio que es el anuncio del querigma pero dado por testigos no dado por maestros que hacen catequesis del querigma no teorizando el anuncio querigmático sino como testigos que transmiten lo que ellos mismos han experimentado de tal manera que el convencido convence por eso yo escribí un libro que se llama id y evangelizad a los bautizados evangelizados lo que más necesita mi iglesia católica y que va a evitar esa inmigración tan abundante que hay hoy de mis hermanos católicos a otras denominaciones cristianas es que no evangelizamos y si evangelizamos se va a detener ese flujo y hasta porque no ya lo hemos visto muchos de ellos regresan diciendo yo no sabía que esto existía en mi iglesia católica mira hay muchas dificultades una de ellas es que creemos que ya lo tenemos eso es tan sencillo porque dice San Pablo en la primera epístola a los corintios capítulo 1 versículo 21 Dios quiso salvar a los creyentes mediante la sencillez o no o necedad de la predicación la predicación el querigma Dios ha querido salvar mediante esta sencillez que es tan sencillo que lo queremos mejorar y le ponemos devociones le ponemos teología le ponemos textos de no sé qué de todos los santos padres y se pierde el anuncio lo esencial después de tantas cosas que le ponemos alrededor por eso lo esencial lo voy a decir con una palabra de San Pablo cuando dice su testamento a Timoteo le dice a Timoteo Timoteo no te olvides de Jesucristo y predica la palabra predica la palabra el problema de mi iglesia católica es que no predica la palabra la palabra no ha tomado todavía carta de ciudadanía en mi iglesia católica en cuantos retiros que voy yo sacerdotales he ido a sínodos episcopales he ido también a un sínodo de obispos en Roma casi nadie lleva la palabra casi nadie usa la palabra ese es el problema y esa es la dificultad que no usamos la palabra y este es el desafío pero no puedes usar la palabra si antes como el profeta Ezequiel no te comes la palabra y después esa palabra que te comiste la compartes como los demás pero que sea la palabra en una ocasión grave esto a mí no me gusta dar consejos así que no esperes consejos no tengo consejos el evangelizador no los necesita mejor dicho el evangelizado no los necesita el evangelizado automáticamente va a evangelizar déjalo y si se equivoca así va a aprender así aprendió José Prado con errores con limitaciones así que no tengo consejos aviéntate al ruedo aprendemos este eslogan que es un punto de enseñanza a evangelizar se aprende evangelizando no hay otra así que lánzate al ruedo así como a nadar aprendiste nadando a evangelizar evangelizando mira pues ya me ha tocado con la gracia de Dios soy lo que soy evangelizar en 60 países de los 5 continentes incluso en el Vaticano escribir 52 libros que se han traducido a muchos idiomas y yo mismo me pregunto cuál es el disparador cuál es la dinamita de toda esta riqueza no es propia me fue dada me fue confiada es la palabra de Dios que yo estoy enamorado fascinado con las sagradas escrituras que son la obra maestra del Espíritu Santo y porque Dios me ha derramado su Espíritu Santo en mi corazón admiro vivo predico la palabra de Dios bueno eso de que vivo me falta ciertamente pero eso es lo hermoso que a pesar de mis límites Dios sigue fiel a la misión que me ha confiado con la palabra de Dios este es mi carisma y este es el carisma que yo quiero dejar a mi iglesia católica que amen la palabra que usen la palabra que evangelicen con la palabra que se dejen de cuentos de revelaciones de cosas de devociones muy raras que hay de objetos religiosos no no hay nada nada como la palabra de Dios que se dejen Gracias por ver el video.